¿Cómo se instaura el concurso de una serie de instituciones por las que pasó el Dr. Barman en su carrera pública y académica? Está por supuesto que la UNAM, está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales del que fue socio fundador. A su muerte, en 2003, se organizan estas instituciones precisamente para reconocer las aportaciones de Arturo Barman en múltiples campos de la vida social y de la vida académica. O sea, sus contribuciones son en muchísimos campos del conocimiento y de la aplicación, en la música, en las tradiciones culturales, en el conocimiento de los pueblos indígenas y de los campesinos. O sea, tuvo una trayectoria, digamos, muy amplia, muy variada y en cada uno de estos campos en los que interactuó hizo contribuciones sustantivas. Entonces, las instituciones, sus instituciones por las donde pasó, digamos, algún trayecto de su vida, pues se organizan para hacer esta cátedra con la idea también de ampliar ese conocimiento. O sea, las contribuciones ahí están, se divulgan, se difunden, pero se quiere incentivar nuevo conocimiento sobre las sociedades campesinas, indígenas y otros temas académicos y públicos. O sea, la convocatoria está abierta, todavía no son públicos esos trabajos, pero hay tres categorías desde que se formó el premio. O sea, tesis de licenciatura, tesis de maestría y la tercera categoría que es la investigación o tesis de doctorado. Entonces, en estos tres, digamos, ámbitos se convoca el premio que en este año, en esta edición, tiene que ver con los procesos, con los actores y con las identidades. Y dentro de eso hay múltiples temas que pueden ser inscritos, sean publicados. Pero los temas son desarrollo social, desarrollo rural, producción agropecuaria, identidad indígena, movimientos sociales en el campo. Esos son, digamos, los grandes subtemas de esta convocatoria. Finalmente, los temas o las áreas temáticas del premio que están en la convocatoria tienen esa reflexión atrás. O sea, ¿cuáles son los temas emergentes de ahora, digamos, dentro de esta gran temática que es de lo que trabajó Arturo Barman? Bueno, están las identidades locales, está lo global, están los sistemas de producción, que están tan desvalorados ahora y que son una alternativa también para el desarrollo de México. Allí están esos temas. Los trabajos que se presentan, pues son académicos, tienen los requisitos de los centros y universidades donde se presentan para la titulación de estos estudiantes. Algunos avanzan, digamos, en hacer propuestas y algunos con su solo conocimiento están mandando un mensaje. Yo creo que es muy importante la publicación de los trabajos. El comité de la cátedra decide cuál es el trabajo de los premiados que se publica, que no tiene capacidad de publicar todos. Pero se selecciona el de mayor calidad, digamos, a juicio de los evaluadores que son, como le digo, académicos reconocidos. Y con eso se manda también un mensaje. No tiene una aplicación práctica directa, pero sí su difusión, su lectura, su presentación en foros tiene que ver con esta intención. Gracias. 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 Gracias.